No va, que en mi pecho no va, no va Me estoy muriendo, no pico a poco La vida se queda abriendo Y usted va por ahí, te quita sin ninguna prueba Pero yo sé que te va a vivir a ti El bello que me hiciste es lo que sufrí pa' ti No llego aquí, me gustó hasta dejarme ir Por eso yo sé que te vas a arrepentir Y usted va a ir a ti Y usted va a ir a ti Te quita sin ninguna prueba Y usted va a ir a ti Y usted va a ir a ti Y usted va a ir a ti ¡Suscríbete!